¿Cuántos videos llevan bien? Muchos ¿Y para qué los quieres? Para subirlos a internet ¿Qué tienes contente? Sí Yo los tengo y los trago ¡Mamá, que yo me voy con Jonathan! No, no, no Don, vamos a descargar No, 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 no Yo lo he grabado, ¿eh? Ha tenido suerte, ¿eh? ¿No lo ha grabado? Yo lo he grabado, luego lo veré. No ha tenido suerte. Yo he visto que lo ha levantado así un poquito por la esquina. Oye, yo ni... El rabo. Oye, yo no voy a encontrarlo. ¡Cordobés! Si no viene el cordobés. ¡Tú quita! ¡Tú que yo tres! Espere, espere. ¡Déjame ahora! ¡Luis! 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 ¿Quieres comer? ¿No molesta la vaca burra? ¡Mario! ¿Le va a pivar? ¡Señor! ¡Ets cerrado! ¡Así, para atrás! Y ahora cuando venga me la deja. ¿Cuál es la vaca burra? ¿Loco vemos la vaca burra? ¡Mario! ¡Rubio! 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 ¡Gracias!